Doña Hilda, mientras tenemos allá ese pollo ya preparando que es, yo creo que es la primera vez que alguien que no es de la casa está haciendo el pollo. Exacto, sí, espero que usted me lo haga bien hecho, que no me vayan a reclamar. Esperemos que sí. Con este café colombiano, ¿usted cómo es el café? Cuéntame cómo lo hace usted. Coladito en talega. Lo pone en talega y le deja caer el agua caliente. Y le he hecho caer el agua caliente. Es que todavía tengo un aromita por allá como perdidito, algo así como chocolate. No, no, no. No, no está mezclado con cacao, lo que es que el café tiene aceites aromáticos y a veces tienen, o sea, como el vino, aromas de otras cosas que no son propias, pero enriquecen. Y eso tiene por allá un toque que me gusta como achocolatado. Si uno no toma un café en cinco minutos rápidamente los aromas se van. El sabor puede que quede todavía un poquito, pero el aroma se va. ¿Cómo comenzó este negocio? Cuéntame. Pues mi mamá empezó pero con sancochito. Sí. Entonces ya, pues, yo ya fui como queriendo dejar mi trabajo porque yo trabajaba, yo era modista, usted no sabe. ¿Usted era modista? Claro, la modista del pueblo. Ah, sí, la modista del pueblo. Y entonces, ¿cómo mencionaste este cuento de la comida? Pues, porque tuve un hijo. Sí. Entonces, quedé como mal de la columna. No sé qué sería. Entonces, ya dije, yo no, yo voy a acompañar a mi mamá porque me gustaba, porque con la cocina le advierto. ¿No le gustaba? No, a mí me llevaba mi mamá la comidita, la máquina. Entonces, pues, allí yo le fui cogiendo su gracia a ella porque tenía mucha gracia para hacer cualquier caldo que usted le pidiera, yo además le sabía delicioso. ¿Y así comenzó con todo esto aquí amplio? No, no, no. ¿Cómo fue el comienzo? El comienzo fue allá adelante. Sí. Con unas dos o tres mesas. ¿Atendía a dónde? ¿Dentro de la casa? Adentro de la casa, sí. No tenía nada de esta cocina así, sino que había otra cocina muy diferente. Ah, pero es que uno ve que cuando usted se amplía, entonces cambia el piso. Exacto, sí, el piso lo dice, ¿cuántas etapas hice este negocio? Ahí va contando. Si no mira el piso, se da cuenta las etapas. Exacto. ¿Hoy en día cuánta gente atiende? Por ahí 150, caucho días. ¿150? ¿Viene la gente todos los días, sábados y domingos o únicamente domingos? No, es que yo trabajo meramente por encargo. Usted puede llegar desde Medellín y si llega y me pidió comida, no hay. O sea, este sí es un restaurante exclusivo. Exclusivo. El que llamó y pidió. Tiene almuerzo. Y si yo llamó y pido y no vengo, ¿qué? ¿Esto no se pone muy brava con uno? No, le digo no vuelva. Y usted no, ah, así de sencillo, no vuelva. No vuelva. Y lo tengo en cuenta porque todavía no me falla la memoria. Y no se le olvida que le quedó mal. No, no me olvido que me quedó mal. Usted me llamó y no vino, entonces, lo siento. Lo siento. Quedó cancelado. Entonces, cuando la gente viene acá, ¿encuentra cuántos platos? ¿Cuánta variedad hay en la carta? No, pues, eso sí es cantidad. Porque hay unos que vienen y piden sancocho, ¿ya? Y otros vienen y piden el pollo. Son dos platos. Dos platos nomás. Y yo no le voy a hacer a usted dos presitas para almorzar. O se come el pollo entero o no hay nada. Así es sencillo. Así es sencillo. Entonces, invita a la familia. Exacto. O si es capaz de comerse lo solo. Y si no, se lo lleva para su casa. Pero aquí, obvíese. Aquí no me dejan y a mí me quedan comidas sobrando ni nada. Bueno, eso es con reglamento. Pero es que uno cuando viene a comerse un pollo y sus jugos, pues, el reglamento lo cumple perfectamente porque uno no lo va a dar de comerse tan buen, tan delicioso. Entonces, así es aquí. Entonces, yo no tengo restaurante abierto al público. ¿Y en semana qué? Cuando quieran. Yo trabajo con empresas que vienen y me... Eso sí, el almuerzo, si usted me dijo a las 12 en punto, a las 12 en punto ya lo tengo. ¿Y uno tiene que pararse rapidito y irse porque viene más gente o no? Pues, cuando hay mucha gente, por lo menos para la vista de la madre. Yo pongo un horario. ¿Cómo es? A ver, cuéntenme. Usted me dice, el día de la madre, yo llego a las 12 en punto. Usted almuerza a las 12 en punto y a las 2 porque usted llega y su almuerzo ya está. Entonces, tiene que almorzar. Dos horitas de ya. Exacto. Y ya. Y ya. O le digo otra cosa, vaya y se sientan allá, allá le puedo dar tinto, lo que quieran. ¿Dentro de la casa? Dentro de la casa. Que yo todo el mundo lo considero bien. Yo tengo mi casa, sí. No se preocupa por nada. Por nada. Y quedan solos y mi casa está abierta para el que quiera, entre por aquí, entre por allá, que a mí nunca me pierde nada. Ah, bueno, está perfecto. Excelente. La voy a dejar que siga. Yo quiero a toda la gente que llega aquí a mi casa. La voy a dejar que siga porque usted también está preparando hoy el sancocho de gallina y yo la estoy aquí ocupando. Entonces, la voy a dejar que siga trabajando. Ahorita la vuelvo a llamar para que me cuente otra cosita que tengo en mente. A ver, ¿qué será? No, ahorita le pregunto. Ah, bueno. Vaya, tranquila, trabaje para no molestarla mucho. Bueno. El sancocho de gallina es el otro plato que hace fama de la mano de Isla Cuero. Y aunque es el pollo en sus jugos el protagonista de la historia, escuchemos cómo hace el sancocho. Aquí ya está el sancocho de gallina. ¿Cómo se hace? Bien bueno. Es el sancocho que ya tiene el plátano y la yuca. Y pues eso hierva y hablan de la gallina. Y ahí se retira y se hace un refrito en la cual van las gallinas adobaditas. Y esa gallina tiene alguna característica especial que usted cuando la consigue, tiene que tener algo, ¿no? Pues no, la gallina tiene que ser una gallinita dura. Venga, Lorenzo, mijo, venga, acabe aquí su trabajo. Cuénteme, a ver, ¿cómo vamos acá? Aquí ya tiene que revolver el pollito. ¿Qué debo hacer ya? Cuénteme. Levante la tapa con la hoja. Ah, eso es para caliente, doña Hilda. Oh, ¿cómo va a ser? ¿Pásame el pañito? ¿Levanta con la tapa o qué? No, eso le... Ahí está. No, eso no está caliente. ¿No está caliente? No. Es como muy flojo, ¿qué? Salió como flojo. Es así. ¿Ah, sí? No, es que mejor dicho... Levante la... Espero no lo tiran a mi de Sancocho. ¿Qué hago aquí ya? Saque la hojita aquí, mijo, con esta. Levanto con esto. Así me gusta. Enséñeme y me regañame, por favor. Claro. Ahí, ¿cómo vamos? ¿Esto qué es? Más cebolla, tomate y cilantro. Y cilantro. Y, ¿cierto que le colocamos la sal con el tomate y con la cebolla? Ahí está. Entonces, lo colocamos ahí, ¿cierto? Te revuelve. Te revuelve. Usted le ha puesto todo el amor de la vida. Mucho cariño le he puesto. Mucho amor. Bueno. Eso lo aprendimos por aquí con toda la gente del sector. Yo conozco a otro señor que se llama Don Jesús. ¿Se conoce Jesús Cuevas? Ese es de la Hacienda de los Globales. Ah. Ese también le pone mucho amor a la comida. Ahora vuelve y lo tapa. ¿Vamos listo? ¿Lo voy a tapar otra vez? Sí. ¿Qué queda bien? ¿Así? ¿Tapa un poquito más? Mira ya las uvas. Miren que sudan obviamente por el vapor, pero ellas también están soltando su propio sabor. Claro. ¿Cierto? Ah, ya está frío. Ahí está. Bueno, entonces aquí está bien. Y ya es el empezar más.